Les saluda su servidor Merlín de SMC Noticias Internacional. Verdaderamente, y lo he comentado, y lo he comentado delante del Gabinete de Seguridad, sobre todo para lo que viene haciendo el subsecretario de Reinserción Social, allí el amigo Claudio, en el cual va, caray, qué verdaderos logros están teniendo con los programas, las capacitaciones, las clases, los cursos, en fin, todos los estímulos que están recibiendo quienes, por alguna razón, están como reclusos y reclusas ahora en el Cerezo de Tanibet. Si esto hubiese existido hace muchos años, caray, yo creo que las penitenciarías, o sea, los Cerezos, pues no estuvieran tan llenos, ¿no? Ahora, ojalá que esto existiera en todos los centros penitenciarios del país. No sabe usted cómo cambiaría la situación. Ahora sí está existiendo una verdadera reinserción social. Y qué bueno que esto se va dando. Escuchen ustedes al amigo Roberto Claudio de cómo va avanzando. Nada más cierro con un detalle. Y lo ha comentado, y se lo he comentado de frente al subsecretario. Siguen encontrando en las revisiones internas que hacen del penal, tanto en hombres como en mujeres, pero obviamente más en hombres, y se los dice alguien con sobrada causa de saber cómo se maneja este asunto en los penales, sigue encontrando droga, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ustedes van a escuchar, encontraron ya también, digo, las veces anteriores igual, pero ahora encontraron buenas dosis de heroína, siguen encontrando cocaína, siguen encontrando obviamente marihuanas, el cristal, pero ahora es más seguido ya la cuestión del cristal y de la heroína, ¿sí? Entonces, está la situación desafortunadamente de los derechos humanos, sí digo desafortunadamente porque limita en muchas cosas las revisiones en los penales, sobre todo en el Cerezo de Tanibet. Pero yo considero que, y como lo tienen otros penales de alta seguridad, por ejemplo el de Almoloya, que tienen un equipo de cámaras que ven como si fueran rayos X, pues, ¿no? Ahí no se violentan los derechos humanos. Ni siquiera hay quien esté ahí con la cámara, y son cámaras que no se ven, ¿eh? Entonces, entra la visita, ¿sí? Obviamente pasan los requisitos, pero esas cámaras están haciéndoles ese diagnóstico tipo rayos X, y ahí es donde detectan dónde llevan, pues, a veces la droga, ¿no? Desafortunadamente a veces los mismos familiares. Así como también el personal externo, tanto custodios como servicios médicos, ¿sí? Incluyendo servicios jurídicos, ¿eh? Así es de que a veces un abogado, una abogada, un médico, un custodio, pues a veces pasan las bolsitas de coca o de marihuana o de cristal o de heroína o celulares, ¿no? Así es de que podría ser ese tipo de equipo de tecnología que pudiese abatir lo que siguen encontrando. Pero por el otro lado, ¿qué importantes programas están implementando en el Cerezo? Escuche usted al subsecretario. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Muchas gracias, señor secretario. El informe de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de esta semana es el siguiente. Cerramos con una población de 3.830 personas privadas de su libertad, registrándose 22 ingresos y 24 libertades. En colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, se celebraron 66 audiencias virtuales. En el cumplimiento de los ejes rectores de la reinserción social, 631 personas se encuentran inscritas en los diferentes niveles educativos. 3.558 participaron en actividades laborales. 1.530 en actividades deportivas. 1.076 fueron atendidas en materia de salud y se implementaron en materia de capacitación para el trabajo, 7 cursos y talleres, beneficiando con estas 72 personas. En materia de seguridad penitenciaria, se realizaron 65 revisiones. Con esto se lograron 7 decomisos. 4 envoltorios de marihuana. 9 envoltorios de cristal. 31 dosis de cristal. 1 envoltorio de heroína. 18 dosis de heroína. 3 objetos punzocortantes. Y 4 objetos no permitidos en los centros. En materia de prevención del delito y participación ciudadana, en el programa Escuelas por la Paz, nos encontramos fortaleciendo la prevención del delito a través de la capacitación con docentes y alumnos. Y en este caso fue en el Colegio Francisco de Burgoa, de la colonia alemán del municipio aquí de Oaxaca de Juárez, con el tema Prevención de Riesgos en el Internet. Derivado de estos trabajos, se vieron beneficiados 4 municipios, 16 servidoras y servidores públicos que fueron capacitados, 3 centros educativos y 119 docentes y alumnos que fueron también atendidos. En el programa de vecinas y vecinos por la paz, aquí en Oaxaca de Juárez se realizaron dos capacitaciones, participaron 33 vecinas y vecinos, y tenemos instalados en esta zona 179 comités con los cuales estamos trabajando. En Costa Segura se instaló un comité más en San Pedro Mixtepec, en Costa Segura llevamos 18 comités instalados, y también estamos llevando a cabo capacitaciones con los vecinos y vecinos de esa zona, en temas de prevención de la violencia familiar. También llevamos a cabo, en coordinación con la Secretaría de Salud, una capacitación a los comités vecinales que ya están instalados, sobre acciones de control vectorial. En esta ocasión fuimos a la Agencia Donají, coberturando 5 colonias. Llevamos 17 colonias capacitadas en este tema, con una población de 91 vecinas y vecinos. Y este fin de semana recuperamos dos espacios públicos, uno aquí en Oaxaca de Juárez, en la cancha de la Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, etapa 1. Vemos las fotos de cómo se encontraba esta cancha, y las fotos de cómo quedó ya después de intervenida, con colaboración de los vecinos y vecinas de esta colonia. Y en Costa Segura, también se recuperó otro espacio, en la colonia 5 de Mayo, en Santiago Pinotepa Nacional. También vemos las fotos del antes, del durante, y también de cómo quedó la cancha intervenida. También en colaboración con las vecinas y vecinos de Santiago Pinotepa Nacional. Y otras actividades relacionadas con el sistema penitenciario, firmamos un convenio de colaboración interinstitucional, entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo, el ICAPET, en beneficio de las personas privadas de su libertad. También personal del IEA aplicó el examen de nivel básico a personas privadas de libertad en Cuicatlán. Y se realizó un taller de bordado típico regional, en coordinación con el ICAPET, en Tuxtepec. También se llevó a cabo la clausura del curso Cultor de Belleza, módulo segundo, en coordinación también con el ICAPET, en ETLA. Y también, por último, se clausuró el taller de repostería impartido por el Centro de Desarrollo Comunitario Costa Verde, en Tuxtepec. Sería cuanto de mi parte, señor Secretario. Gracias. 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 Gracias.